Música Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero Se llevó mi polla el gavilán pollero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Música Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán